Un espacio muy activo. Durante el año 2023, unas 45.000 personas llegaron al Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo en Pérez Celedón para participar de las diferentes actividades que se desarrollan. Talleres, cursos, presentaciones artísticas, ensayos, búsqueda de libros y otros fueron parte de las actividades tanto en el Complejo como en el Laboratorio de Innovación Comunitaria, además de la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa. Ante tantas visitas, tomaron también la decisión de ampliar horarios a sábados para facilidad. Esperamos que este 2024 podamos ofrecerle a la población una gran variedad de cursos, talleres en las áreas que nosotros manejamos aquí arriba en el Complejo Cultural. El año pasado recibimos más de 45.000 personas entre Laboratorio de Innovación, Complejo Cultural, exposiciones, talleres, cursos, usuarios de la biblioteca. Entonces esperamos que este año poder mantener o aumentar la cantidad de población que nos visita. Este año tenemos la variante a favor de la población que es el cambio de los horarios, ¿verdad? La biblioteca va a abrir los sábados de 7 de la mañana, perdón, de 7 de la mañana a 1 y media, 1 y media es. Y igualmente el Laboratorio de Innovación, ese es el horario que van a tener. Abren a las 8 y 30 de lunes a viernes, ¿verdad? Las horitas de ahí las pasamos para los sábados porque necesitamos que los servicios lleguen a los niños y jóvenes, que es la población que está entre semana en clases y no pueden venir a los talleres que ofrecemos. Entonces por eso se habilita el sábado para que la población pueda aprovechar los cursos y las actividades de la biblioteca municipal. Para este año ya comenzaron con los talleres de teatro y otros para los niños. También estamos empezando con los cursos de teatro, empezamos para adultos, para niños, ayer empezamos el de adulto, mayores de 18 años. El sábado a las 10 de la mañana empezamos con el curso de teatro para niños entre 8 y 12 años, ya niños que sepan leer, ¿verdad? Siempre acompañados de un padre, de familia, un encargado porque ellos aún están muy niños y necesitan agua, si necesitan ir al baño, todo. Ahí está el papá o el encargado, ¿verdad? Para que los ayude. Asimismo, se trabaja en toda la agenda de actividades que se esperan concretar en el lugar. Bien, ya estamos haciendo la distribución de los préstamos del auditorio para ensayos, ejemplo, Crestones Dorados a las señoras adultas mayores, ¿verdad? Que vienen dos veces a la semana, a los grupos folclóricos, al baile popular, al teatro, que son un servicio que tenemos aquí para la población. Luego, estamos con lo que es ya la programación para lo que van a ser exposiciones de artesanía, de pintura, que es lo que hacemos generalmente en el lobby, ¿verdad? Para que la población esté atenta a todo esto. Igual nosotros lo comunicamos siempre en el Facebook de Gestión Cultural Municipal. Ahí siempre está la información de las actividades que vamos a desarrollar. Darle utilidad a este espacio es lo que busca la municipalidad, para lo cual se han invertido recursos para que se encuentre en las mejores condiciones. Es infraestructura municipal que opera gracias a la contribución, a los impuestos que hace la población, ¿verdad? De ahí es donde se asignan los recursos para la operación de este espacio. Entonces, nosotros, como funcionarios, nuestro deber es que esté activo y el servicio a la población y en constante mejora. Estos últimos tres años se le ha dado mucha inversión de mejorarlo, de recuperarlo, de que esté bonito, de que esté, pero eso es para que la población aproveche en esos espacios. El año pasado fue una maravilla, el 2023, ver cómo la población venía a apoyar a las academias que hacen sus presentaciones de cierre anual, ver cómo viene la gente, cómo hay público para teatros, una belleza. Entonces, de eso se trata también, que nosotros tengamos, en las mejores condiciones que podamos, el auditorio, ejemplo, pero que la población haga lo suyo de venir y apoyar cuando están las academias de danza, que tenemos siete, ocho en el cantón, que representan al cantón fuera de, ¿verdad? Que hacen trabajos de calidad hermoso, de eso se trata. Y este año lo vivimos. Y qué felicidad para nosotros es ver que la población está apoyando todo el talento que vienen haciendo en este momento, ¿verdad? Porque las presentaciones que llegan aquí son niños desde los cuatro años, cinco años, hasta edad adulta, ¿verdad? Porque son parte de estas academias y qué bonito ver que la población viene a apoyar este talento. Por medio de la página en Facebook, Gestión Cultural Municipal, se pueden conocer todos los talleres que se llevan a cabo.